¿Vale? 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 Ya. Amparo. Pues esto pasa, ya lo explico, por una mala organización del estudio. Una mala toma de apuntes. Y una en general procrastinación a tope. O sea, voy a procrastinar todo lo que pueda. Y, hombre, dejar las cosas para el día siguiente. Y claro, pues... No, hombre, que hay que estudiar todos los días y que a mí no se me olvidan las cosas. A mí no se me olvidan. Cuando estudio. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, despejar la I. Y si se te olvida, pago algo a los vídeos. Te lo puedo poner cuando quieras. Son tres. Sustituyo. Y saco. Entonces tu profesor no sabe hacer problemas de matriz. Vaya tela. Vaya tela. Es que voy y se lo digo. Y el Eni, no. Es que, claro, es que el tío esté cobrando... Pues lo has sacado. Si no cobrara, pues vale. Lo has sacado de un examen... Lo has sacado de un examen... O sea, de la selectividad. Y no sé si... Buscadlo en el canal. Bueno, yo no tengo que buscar nada. Soy ingeniero. Lo sé. Entonces, me hago la gráfica. Que es una papa frita. Tendréis que haber salido. No sé si una cosa más bonita. Y yo pongo colores. 0, 5. Menos 5, 0. Que sería esto. ¿Vale? 0, menos 4. Voy a poner negra. ¡Negra! Azul. Esa. Roja colorada. Y la otra es I mayor que 0. Es decir, que va a ser de aquí para arriba. ¿Vale? Te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar. ¿Qué partes me valen? ¿Qué te apuesta? Que al final da esto. Que al final da esto. Que al final da esto. ¿El lunes que hay programación lineal? Sí. Igual. Pues nada. Yo quiero que siga... A penca. ¿Puedo venir? ¿Fino de semana? ¿Qué es? Ya veremos. Lo que hago yo al fin de semana. No va a hacer. A ver si eso ya está. Vale. La negra. El 0, 0 entra. ¿Es 0 menor que 5? Sí. La parte que entra es la de abajo. Pero espérate. ¿Cómo se puede poner el punto 0, 0? ¿Cómo? Pues sustituyo. Y por 0 y X por 0. Claro. ¿Cómo sabes? ¿Cuándo pasa la recta por el punto 0, 0? ¿Me queda 0 menor que 5? Que es verdad. Entonces el 0, 0 entra en la parte de abajo. Aquí. ¿Es 0 mayor o igual que menos 4? Pues sí. La parte que me vale es la que tiene el 0, 0. Que es esta. La que tiene el 0, 0. ¿Qué es esta? Yo no tacho. Yo pongo el flechito y luego me voy a poner la flechita. ¿Eso qué es la parte que vale? Entonces lo que está tachado es la de arriba. Ajá. Aquí está tachado esto. Aquí está tachado esto. Y ahora. ¿Es 0 menor o igual que 10? Pues sí. La parte roja, efectivamente. Y mayor que 0. De aquí para arriba. Entonces la parte que me vale es esta. De aquí a aquí. De aquí para arriba. Ya, pero no vale el 0. De mayor que 0 tienen que saber que es de aquí para arriba. No tienen que dar más vueltas. Y te salen estos puntos. ¿Como sale el 0, 0? Sustituye el 0, 0. 0, 0, 5. ¿Es 0 menor o igual que 5? Sí. Pues entonces entra el 0, 0, 0. O sea, que es la parte de arriba. Voy a hacer esta parte o esta parte. Es la que continúa el 0, 0. Que es esta. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues 0 mayor o igual a menos 4. Sí. Entonces la parte que entra es la que tiene el 0, 0. Que es esta. Otra vez. Sustituye el 0, 0 en la negra. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sus todo el 0? Siempre. Pero si paso por el 0, 0. Pues ya cuando salga lo explicaré. ¿Qué quiero? Que te dé la gana. La... Que te salga del etanodiol. Díganlo. 0, 0. Sustituyo el 0, 0. ¿Es 0 menor o igual que 5? Sí, ¿no? Pues entonces significa que el 0, 0 entra. O sea, que la parte que me vale es esta. Esta recta parte al plano. Parte de aquí para arriba y de aquí para abajo. Bueno, el 0, 0 entra y quiere decir que la parte que me vale es de aquí para abajo. De aquí para abajo. ¿Qué? ¿Qué parte de abajo? Porque pone I mayor o igual que 0. Todo esto. Detalle. Natasha Romano. Otra vez. Sustituyo el 0, 0. 0 menor o igual que 5. Entonces la parte que entra es la parte que tiene el 0, 0. La recta divide al plano en dos partes. De aquí para arriba y de aquí para abajo. ¿Qué parte contiene el 0, 0? Esta, ¿no? Pues esta es la que vale. Las flechitas van para donde vale. Yo no me voy a poner a tasa todo esto. Yo digo, vale, de aquí para abajo. Porque contiene el 0, 0 y se cumple. Y ahora viene la parte que a mí me gusta. ¿Qué es allá los puntos? Esto tiene 5 puntos. A, B, C. No, tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4, no. 1, 2, 3 y 4. El A es... El A es... Donde se corta azul con eje X. Azul con eje X. Esta es la azul. Esta es la negra. Y esta es la roja. Entonces, ¿dónde corta el azul con el eje X? ¿Cómo calculo? ¿Dónde corta esto con el eje X? Cuando ahí vale 0. X igual a menos 2. Punto B. Cortan. Azul y negra. Porque tengo que hacer un sistema de ecuaciones. La azul es esta, la negra es esta. Que sería X más 5 igual a menos 4 menos 2X. Queda 3X igual a menos 9. X igual a menos 3. Y la Y salía sustituyendo la X en cualquiera de las dos. Menos 3 más 5, 2. Esto sería... Entonces, el punto A es el menos 2, 0. Y el otro es el 3, menos 3. Lo sustituí. Si X vale menos 3, menos 3 más 5, 2. Tu mujer me pone a pensar en los tíos y ya se te va a la cabeza. ¿El qué? ¿Lo de los tíos? Pues yo sí. ¿El qué? Que estoy haciendo puntos de corte. Lo primero, lo de los tíos, lo entiendo. Yo no te doy a un punto, pero aquí... Mira, claro. En el B se une esta. ¿Cuál es más a mí? Esta. Sí. Y esta. Entonces, esta. ¿Cómo está? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Es igual a la vida. ¿Qué es esta? Pero la vida. ¿Qué es esta? ¿Pero que es esto? Yo no he hecho ni idea. Pero... Yo puedo que sea. ¿Este qué es esta? ¿Esta o esta? Yo pienso que es esta. ¿Higo? ¿El C? El C. Cortan roja y negra. Tía. Punto de corte de dos rectas. Pero... Y la primera, el punto, ¿por qué es cero? Porque corta aquí, cuando el eje de X. El eje de X y vale cero. ¿Dónde cortan la roja y la negra? O sea, el X igual a 5 igual a 10 menos 4. Eso es. X igual a 1 y Y lo sustituyen cualquiera de las dos. Y lo he puesto aquí, la negra, la roja, la roja y la roja. Pero sí, porque los colores se los pongo como ellos quieran. Y los colores se los pongo como ellos quieran. Sí. Sí. ¿Pero por qué no vas a quedar ya la N? Me falta el D. Pero el C no pone lo de... ¿Cómo es como el...? Sí. ¿Cómo es como el C? Entonces, tú despejas y cuando se da 1, lo vuelves a... Lo sustituyen cualquiera, en la roja o en la negra. En el A, por favor. Tú le despejas la X, ¿no? Y cuando te da la X, ¿no? Lo sustituyen la roja o en la negra. 1 más 5, 6. 10 menos 4, 6. ¿Cómo es como el C? ¿Qué? ¿Cómo se acaba el C? Otra vez. Donde corta el eje X es cuando Y vale 0. Pero el menudo es 0. Y vale 0. Que donde corta el eje X es Y 0. Ahora en el D no corta nada, ¿no? Solo corta nada. El D. ¿Y igual a 0, no? D. Pero no es como el C. D roja corta a... Eje X. 10 menos 4, 6. Cuando algo corta el eje X, Y vale C. 0. Por eso se igualaría 10 menos 4X a 0. La roja, que es 10 menos 4X, se iguala a 0. Y la otra es 2,5. 2,5. Y la Y sería 0. Y si cortase con el eje Y, ¿dónde sería 0? La X sería 0. Y ahí tengo 4 puntos. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Cuál es la función de optimización? Obtenes el máximo y el mínimo de la función y te ponen que la función es... X más 1,5 de Y. Entonces lo que hago es... Pongo los 4 puntos. En cualquiera de las dos. 1 más 5, 6. 10 menos 4, 6. Y el punto de corte. Ahora, el apartado B que dice... Obtenga el máximo y el mínimo de la función... F de X igual a X más 1,5 de Y... ...en el recinto anterior. Así como los puntos los que se alcanzan. Sustituir y ya está. La función que hay que optimizar. X más 1,5 de Y. Sería menos 2. Menos 3. Más 1, menos 2. 1 más 3, 4. Y 2,5. Esto sería el máximo. Y los mínimos.